Vale chicos, en este nuevo vídeo del Tarkov, aquí en este caso estaba completando una misión de francotirador que era eliminar a 15 scavs en la carretera esta larga que tiene el mapa de Lighthouse. Pero bueno, yo sigo quejándome aún de que el sonido, por ejemplo, incluso vais a ver en alguna jugada donde consigo eliminar a algún que otro jugador, vais a ver que el sonido es disparo, en plan, a veces no, el sonido a mi para, os lo juro, a veces están caminando y yo creo que están a mi lado, en plan, nunca me entero con el sonido. Incluso vais a ver que elimino a un scavs player que, en plan, escucha un ruido que yo hago y en vez de mirar hacia arriba, lo que hace es mirar por el lado pensando que yo le estoy siguiendo, ¿no? Pero bueno chicos, os voy a dejar con este vídeo, creo que vais a ver unas cuantas cosas interesantes en las que utilizamos el telemetro y tal, solo os lo he dejado al final, porque yo lo que hago muchas veces cuando me posiciono en una zona de francotirador es medir los posibles sitios por donde puede salir un jugador, un escapo, lo que sea, y ya tengo las referencias de distancia y obviamente una cosa bonita que tiene este juego es que la distancia con un francotirador tienes que calcularla, ¿no? En plan, si mides de aquí a allí y son 150 metros, tienes que calibrar al alma a 150 metros, a 150 metros, o a 100 y apuntando un poco hacia arriba, ¿no? Digamos que tienes que jugar un poco con el telemetro. Pero bueno chicos, voy a dejar con el vídeo, espero que os guste y hasta el siguiente. Vale, un apunte que quería hacer, que se me olvidó, y es que en Tarkov el problema, yo creo que el problema más grande que hay, aparte del sonido y cosas así, es el tema que no hay actividad en el mapa. En plan, hay muchas veces que pasas del punto A al punto B y no hay nada, en plan, no hay nada, si te topas con un jugador, bueno, te topaste con un jugador, pero no hay nada, en plan, yo pienso que deberían añadir más SCAF entre los puntos de SPAO, no puedas ir directamente a campearle al otro, o en plan, me voy a poner por aquí porque sé que hay un punto de SPAO y el jugador tiene que pasar por aquí sí o sí, cosas así. Yo creo que deberían solventar eso con tema de SCAF, ¿no? Poniendo más SCAF por aquí, poniendo más SCAF por allí, que tú si vas a lootear, por ejemplo, el chalet, no sea tan fácil. En plan, porque tú cuando inicias la partida, si vas directamente al chalet, puedes lootear todo y seguir para adelante, y no te vas a topar con nadie. Yo creo que es algo que deberían añadir y plantear. No sé, esto lo tienes. Yo creo que cayó la primera primera primera. Bueno, no, no es, no es, no es, no es. Es una época que me da la primera primera, que tenemos de muchos contrastes, es una época muy confusa. Hay más libertad. Casi me mata el puto SCAF de los cojones, no sabía yo que podía. Hacer esa mierda. ¡Vamos a Parván! ¡Pu Off!!! ¡Pu Off! ¡Pu Off! ¡Sorre, tío! Pude bich acurratno, no silno. No lo veo, coño. Puta noche. ¿Dónde se ha metido? Cabrón se robó todo lo del tipo. Está ahí debajo. Joder puta, ladrón. Vale, nos piramos aquí. Vale. 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 Cabrón se llevó todo lo que pudo y más. Puto ladrón, cucaracha. Tengo que seleccionar rápido y largarme de aquí. Tengo que aprender a pillarle más ese timing, tío. No, no, no. Vale, vaya. Vale. 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 Otro más Joder puta Eso fue un buen tiro, la verdad Su madre mira, estaba mirándome desde ahí No me di ni cuenta, podía haberme matado Si era un jugador o algo así Estaría buscando, me supongo, ¿no? Aún sigo mirando por esta zona Porque el otro tipo se metió por ahí Y gracias a eso vi a ese mongolo que estaba ahí Si no, ni lo veo El que se metió por aquí, si no lo mataron Que yo creo que sí, que lo mató la IA Porque le pegué un tiraco en el pecho, fijo Lo que no sé Es si lo mataron Si consiguió sobrevivir y esquivar A los descargados que estaban por ahí No tengo ni idea Pero tenía un moshi Así que hay que andarse a mosca Una mira 3x5, creo que es Puede estar buscando a meditar Un tiro en la cara Si más que yo voy hiper camuflado, mirar Va a ser protección, voy Pero es con el gustito Táctica se camuflaje Y eso que no hay traje gilic, si no Divertivo, hostia puta lo que me he encontrado Y... Tiro en la cabeza Qué locura Bueno, misión completada ya Me encanta jugar de francotirador Tío, súper divertido Yo porque tengo paciencia, vale Hay gente que no Pero yo sí tengo esa paciencia De ubicarme Ponerme en sitios Hiper rarísimos Para buscar un tiro solo Hacia un sitio en concreto No, no, no Ese si que no lo he matado Le apunté la pierna Simplemente para evitar eso mismo de que corriera Pero el cabrón Supo esquivarme Hay que tener cuidado Porque no se si tienen mira avanzada Y si tienen mira avanzada Me pueden joder, David No consigo ver la noción de esta Joder, encima no Perdí de vista el cacharro aquí Según yo cayó en la calle Pero no creo Voy a hacer un ejemplo así por comprobar No veo la estela de humo rojo En la calle no está Creo que está dentro del recinto En la calle no está Creo que está dentro del recinto Cómo lo sabía Ay Dios, cómo lo sabía Es que es lo malo Cuando dispara Si no le matas A lo mejor te mueves O rotas Pero bueno Lo importante es que cumplimos la misión Mira ahora mismo pensé moverme Lo único que quería En plan localizar el cacharro ese Y por eso no me moví Ah no, mira Fue un jugador Lo reportamos por si acaso Pero de dónde me habla disparado este tío Quizás es de la montaña a mi derecho Es que no hay ángulo casi Hasta donde estoy yo No hay ángulos casi Qué asco tío Sí, mirad Voy a ponerme desde aquí A ver si no hay ningún cabrón por aquí Que me joda Y deja ver El ángulo donde yo estaba Creo que era por ahí ¿Veis? Ese ángulito que está ahí creo Así que tuve que dispararme Desde esta zona Creo, ¿eh? No lo sé O sea, es esa casa quizás Por eso lo he dicho ¿Veis? ¿Veis peinando todo esto? Y de ahí a dar conmigo Ojito, ¿eh? Yo además sé Posicionarme bien Esa es mi suerte Que sé posicionarme, ¿sabéis? Los combates cercanos Así que es verdad Que tengo que acostumbrarme A ese tema De que si disparas de cadera Que si un láser Que si no sé qué Yo no se ha acostumbrado A jugar así Pero Hay que acostumbrarse Si queremos ganar Más peleas A corta distancia Y lo que consigo es que mirar Yo estaba en esta ranura de aquí De aquí es donde yo me meto Por eso es difícil ver ¿Me entendéis? Porque yo siempre que me ponga En una posición Apunto hacia ella A ver qué tan difícil es De detectarme Lógicamente aquí Se vería un muñequito, ¿no? Pero así de entrada Como veis Si no te mueves mucho Es imposible que te... Bueno, imposible no, ya me entendéis Más difícil que te detecte Pues nada A continuar Pues nada, a continuar Y ahora es como volar la cabeza Está todo el mundo campeando esta mierda A ver si es lo malo, tío Ay, qué asco Es hiper raro, tío Que nadie, absolutamente nadie Se haya acercado a esta mierda Que todo el mundo se haya plantado ahí, tío He cambiado de ángulo y todo Para intentar buscar a alguien Pero no doy con ningún cabrón Voy a dispararme ya, hijo de puta Yo os conozco Mira, se llevaron todos los originales José, puta ¿Cómo coño lo hizo si no lo escuché? Qué juego más capaz Es que ni les escuché Llevo un buen rato Observando esta mierda Y en ningún momento Los ve Y en ningún momento los ve Buah, tío Quería dispararle Pero no sabía No sabía que sos cabrón de bajaban, mira Lo de sumar A ver la distancia de aquí A ver qué tal Joder, qué clase de tiroteo El que hay ahí Justamente ahora Necesito una mira más avanzada Vamos a ver qué distancia que aquí hay 216 Vale, la mira la tenemos calibrada bien Solo basta con el idiota de esto Se quede quieto No, la matriadora no, please Vale, bien Es que soy un peligro En plan, si me ve Me mata Me destroza la vida Se más que yo voy hiper camuflado No, la matriadora no, les voy a ir No, la matriadora no, les voy a ir No, la matriadora no, les voy a ir No sé por qué siempre me tiro al suelo El colisionador de mi personaje choca con todo y vibro No sé por qué me tiro al suelo 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 No lo tenía tiro Eso era imposible ya Me pareció ver tipo con cascos y mierdas de esas ¿Qué cojones aquí? ¿Dónde hubo este tipo tan motivado? A veces no sé cómo me ven estos cucarretas Me encanta hacer ese rollo de hacer un calculillo y limpiarle la cabeza Hostia pisé una mina, no pensé que había minas Qué susto me di Mira tú que lo habías hecho todo bien tío, cago en la puta Chau 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 Gracias por ver el video.